Un poquito de color café, que con tu mirada me amaste, y con un perfecto suspiro, pienso que tú eres a la que aspiro. Solo quiero que sepa lo que mi corazón siente, porque desde el primer momento da vuelta a mi mente, me detengo a mirar, tu futuro es de ver, que me enloquece, y dejo de pensar solo en ti. ¿Cómo es posible amar tanto sin saber de ti? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible dejar de pensar solo en ti? ¿Cómo es posible que algo tan bello como tú pueda existir? ¿Cómo es posible amar tanto sin saber de ti? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible dejar de pensar solo en ti? ¿Cómo es posible que algo tan bello como tú pueda existir? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¡Gracias!